Acoplándonos al confinamiento, consejos para evitar el insomnio. Un grupo de expertos internacionales en el manejo de las alteraciones del sueño, liderado por el Elmargi Altena, del Instituto de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Burdeo, han realizado una serie de recomendaciones en relación al manejo de las alteraciones del sueño que se están produciendo durante el confinamiento. El confinamiento por la pandemia puede producir estrés, ansiedad y alteraciones del sueño. El sueño juega un papel fundamental en la regulación de las emociones del día siguiente. Estos autores realizan una serie de recomendaciones desde un enfoque cognitivo-comportamental, que son fáciles de trasladar a la práctica y que pueden limitar el estrés de este confinamiento, así como evitar situaciones incómodas durante estos días. Recomendaciones generales Mantener un horario regular Ir a la cama y levantarnos a la misma hora todos los días Establecer periodos breves, no más de 15 minutos, para hablar sobre el malestar que nos produce la situación Intentar usar este tiempo para adaptar nuestro pronotipo específico del sueño al ritmo adecuado del sueño. Los más vespertinos pueden aprovechar para ir a dormir más tarde. Utilizar las redes sociales para compartir sentimientos de ansiedad y estrés con familiares y amigos, pero también para compartir información positiva y algo con sentido del humor. Evitar el uso de dispositivo electrónico en la habitación. Intentar facilitar mayor exposición a la luz en horario de mañana y más reducido por la tarde. Mantener actividades que nos distraigan y nos mantengan ocupados durante el día. Limitar el tiempo expuesto a noticias sobre el COVID-19. Haz de tu hogar y sobre todo de tu habitación un lugar amigable, tranquilo, sin ruido y con poca claridad. Intentar elegir actividades relajantes durante las horas previas e ir a la cama. Leer un libro, hacer yoga, meditar... Si estás menos activo de lo normal, come un poco menos y en menor cantidad. Y sobre todo deja de comer dos horas antes de ir a la cama. ¿Tiene la fisioterapia algún papel en el insomnio y los trastornos del sueño? Si quieres conocerlo, acude a la Masterclass que tendrás disponible en Fisiociencia la próxima semana.